¿Cómo están los dos? Gracias y buenos días por acompañarnos esta mañana. Hola, querida Susana, buen día. Hola, buenos días. A ver, pues cuéntenme, no sé si han escuchado lo que ha detallado ya la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, respecto a la propuesta del presidente para reformar al Poder Judicial, pues prácticamente como una elección de diputados o de legisladores, pero dice sin financiamiento público. ¿Qué opinas, Héctor? Pues creo que es un riesgo inmenso al que nos lleva el presidente con esta propuesta, porque ¿quiénes son los candidatos que pueden imponerse o pueden atraer la votación de la gente? Los que digan frases más demagógicas, los que puedan financiar una campaña, es decir, es llevar a los ministros a una zona que ha sido infinitamente problemática, pero el mayor riesgo que veo es que va a triunfar la demagogia. ¿Qué dices, Genaro? Sí, yo respecto a la reforma judicial, Azucena, a mí me parece que sí se tiene que hacer una reforma al Poder Judicial, que creo que es más que necesaria, que lo hemos visto en este país en donde la Procuración de la Justicia prácticamente no llega, pero que no necesariamente es esta la reforma que tendríamos que estar discutiendo. No coincido con Héctor en el sentido de que esta reforma nos llevaría prácticamente a ese caos del que mencionas. Sí tiene muchos problemas la reforma. De entrada, propone 60 días, me parece, de campaña para los ministros de la Corte, para los magistrados de los tribunales, mientras que propone 64 días para alcaldes, en fin. No te dice realmente por qué, no da los porqués, pero me parece, sobre todo, Azucena, que esta reforma está orientada a esto, a la discusión pública, a llenar un vacío, que la reforma electoral que actualmente tenemos no permite que se hable de propuestas. Y creo que es lo que está haciendo con esta reforma, que se hable básicamente de los temas en los que el presidente quiere, que no se hable de la violencia, que se hable más bien de los temas que él, desde el inicio de su sexenio, ha tenido, digamos, una especie de campaña permanente, y poner la discusión en esa cancha, precisamente para las dos candidatas, llenar este vacío informativo. Pues es que la violencia ha sido muy constante, Genaro, Héctor, vemos lo que pasó en Zacatecas, lo que está pasando en el Estado de México, lo que está pasando prácticamente en toda la República, y lo que entiendo, Genaro, pero bueno, pues tú me corriges, si estoy entendiendo mal lo que dices, es como tratar de hablar de un tema distinto, aunque se sepa que no se tienen los votos en el Congreso, una especie de narrativa electoral rumbo a la elección del 2 de junio para distraer la atención de lo que está pasando en el país por el tema tan grave de la violencia. No te corregiría jamás, creía, Susana, te complementaría, pero el punto es, sí, en efecto, el presidente no le gusta, se siente disgusto, digamos, cuando se está hablando de estos temas de la violencia, cuando se voltean a ver los datos que presenta su propio gobierno al respecto, pero creo que más bien él sí está haciendo lo que ha hecho desde el día uno, es poner la discusión pública en sus propios términos, que se hable de estas propuestas, que incluso logre sacar del clóset, si lo podemos decir de alguna manera, a las candidatas, a los candidatos al Congreso, porque a mí me parece que las baterías de estas 18 reformas constitucionales, de estas dos reformas administrativas, están dirigidas a las y a los candidatos del Congreso, a buscar las mayorías, citando al clásico Bill Clinton, que decía, es la economía, yo diría que son las mayorías, la contienda presidencial, si los datos de las encuestas no se equivocan, pues tienen una muy cómoda ventaja, hoy todavía, y ya están cerca ya de la elección para Claudia Sheinbaum, entonces me parece que lo que se está buscando es que quienes compitan por el Congreso, pues díganse, están o no en contra de las pensiones que está proponiendo el presidente, los programas sociales, en la constitución que está diciendo el presidente. Lo dijeron de alguna forma ya, ¿no? Lo dijeron. Ya está en ese sector, ¿no? Entonces, está moviendo la discusión hacia allá, un poco para diferenciar a las candidatas y candidatos de Morena, con respecto a los del PRI-BAMP. Y un poco, Héctor de Mauleón, pues también para empezar a desenfocar todo este tema que ha estado sobre la mesa durante ya más de una semana, este tema del narcopresidente, este tema de la DEA, de la posibilidad de que el cártel de Sinaloa haya inyectado dinero en la campaña del entonces candidato López Obrador en 2006. Es decir, todo lo que se puede echar mano, pues se le va a echar mano para tratar de olvidar, de borrar este tema. Sí. Bueno, primero yo diría que el tema de llevar a votación a ministros, etc., es parte de un proyecto original de Andrés Manuel López Obrador, que es la colonización de los órganos autónomos. Desde el inicio de su gestión ha estado bombardeando, poniendo en entredicho, intentando intervenir, intentando colocar piezas. Este es parte de un proceso que no me parece para nada positivo ni encomiable. Creo que uno de los problemas de las reformas es... Bueno, hay dos grandes problemas a pesar de las posibles virtudes que se le quieran buscar o encontrar. Son dos grandes problemas, que es asegurar la militarización del país y fortalecer el poder presidencial por encima del resto de los poderes. Me parece que en ese paquete de reformas, esto es de lo más nocivo y más pernicioso que está mandando el presidente. Y luego, desde luego, la posibilidad, los intentos reiterados, de intervenir en la elección, precisamente, de poner, de obligar que la elección gire alrededor de sus temas, de sus intereses, de sus reformas, de su transformación, de sus propuestas, y desde luego del favorecimiento de su candidata. Todo esto en un contexto de una derrota, de un fracaso que ha sido brutal en términos de lo que le ha costado a los mexicanos, en términos de la seguridad. Estamos viviendo un país mucho más ensangrentado que el que existía en 2018. Por más que quieran revolcar las cifras, por más que quieran presentar gráficas donde todo parece ser distinto, la realidad está a dos cuadras del Palacio Nacional. A dos cuadras del Palacio Nacional empieza el control del crimen organizado, empieza el cobro de piso a comerciantes, empieza la inseguridad. Se han dado ejecuciones a dos cuadras del Palacio Nacional, en el Zócalo, ya no digamos en los desiertos de Sonora, en las sierras de Chihuahua, en las sierras del Guerrero, en las ciudades de Guerrero, en Michoacán. Uno puede ir haciendo la lista. A mí me sorprende y me espanta muchísimo ver cómo a lo largo de este sexenio hemos aprendido geografía, porque hemos conocido tejidos de municipios, de poblados de los que no teníamos noción, y lo hemos aprendido porque ha ocurrido una atrocidad, una masacre, un desastre, y frente a ese avance brutal del crimen organizado por todos los rincones del país, pues lo que el presidente propone es poner cortinas de humo y que nos sentemos a platicar de lo que se le ocurrió el domingo en la noche o lo que se le ocurrió mientras se bañaba. Y lo estamos haciendo, Héctor. Claro, pero es que él mismo lo dice. Se me ocurrió mientras me bañaba. Y ahí va una cosa donde todo el país se pone a hablar cuando la realidad nos lo va a cobrar. Nos está hablando, nos está pintando un país dolorosamente distinto a su centro. ¿Qué dices, Genaro? Pues es la inseguridad, ¿no? Es el tema de la violencia innegable, a pesar de esta narrativa que se quiere sostener de que vamos mejor, Genaro. La violencia es el gran debe de este sexenio, sin duda, y creo que es de los temas que las electoras y los electores del 2024 tienen, digamos, hasta arriba en sus prioridades. En efecto, a pesar de que el gobierno ha presentado una serie de datos en los que mejora, de cierta manera, el tema de la percepción de seguridad, sobre todo. Ahí están las encuestas. Lo cierto es que la gente sigue teniendo este tema muy, muy hasta arriba. Pero déjame decir que yo no creo que sean reformas que se le hayan ocurrido al presidente mientras se bañaba, mientras caminaba en Palacio Nacional. Están, son el proyecto que nos presentó desde el día uno en campaña, son el proyecto que está en sus libros antes de llegar a la presidencia de México. Nos ha hablado de ellas todo el tiempo, y como siempre ocurre con López Obrador, siempre presenta, digamos, un grupo de deseos, un grupo de propuestas que están maximizados, y perbolizados, justo para negociar hacia el centro. Me parece que sí hay, coincido con Héctor, por lo menos cuatro que son inaceptables completamente, la reforma electoral con la desaparición de pluris. Los pluris han sido el motor de la diversidad en este país, de la pluralidad, y por supuesto creo que no hay ningún partido político que quiera hacer esto. La reforma judicial en tanto la elección de ministras y ministros también es un tema muy problemático. Lo de la Guardia Nacional, hay más de 100 organizaciones y colectivos de la sociedad civil que están gritando y denunciando que esto es militarización, y por supuesto la de los organismos autónomos. Maulona, General Lozano, por mantenerse acá con nosotros, que por cierto, es nuestra primera transmisión a través de YouTube, entonces bueno, pues tenemos acá estos invitazos de lujo en YouTube, ustedes nos pueden sintonizar, ya lo saben, el 103.3 FM, 970 D.A.M., y ahora también por YouTube en Grupo Fórmula. Así que son los padrinos, así que qué bueno que se pusieron guapos. Gracias, un abrazo, Susana, mucha suerte. Yo ya me bañé. Bueno, pues gracias a los dos. A ver, veo que coinciden en algunos puntos que serían intransitables de las iniciativas del presidente López Obrador, el eliminar a los plurinominales, el elegir a los ministros de la Suprema Corte por voto popular, el que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional y la eliminación de organismos autónomos, que es lo que ponía sobre la mesa Genaro antes del corte, Héctor. ¿Coincides? Sí, sí, desde luego creo que son del paquete de reformas las más intransitables y las más perniciosas. Hay otras que intentan poner como prioritarias cosas que son importantes pero no son prioritarias, como lo de el maltrato animal, etcétera. Vienen ahí una serie de reformas que realmente... Que son casi de sentido común, ¿no? O sea, el no maltratar a los animales, reconocer... Y es una parte del juego que no entiendo. Lo que yo creo es que el presidente tuvo cinco años para... Tuvo seis años para hacer todo lo que pudo. Ningún presidente llegó con ese respaldo, ningún presidente en la historia reciente de México ha tenido todo lo que López Obrador tuvo y unas reformas de última hora como una carta de buenos deseos para dejar un legado de bondad, de un presidente interesado en las causas de los más necesitados, interesado en abatir con las injusticias, etcétera. Se lee simplemente como una carta de buenos deseos frente a un fracaso que de verdad es inabarcable. No diría yo... Yo estoy de acuerdo con el general Lozano en el hecho de que la inseguridad es el gran pendiente de este gobierno. Pero hay uno no menor y que lo rodea y que lo está acosando y que está dentro de su misma casa. ¿Y qué es el problema de la corrupción? ¿Qué es el problema de los escándalos de corrupción, del tráfico de influencias, de los desfalcos inmensos que está dejando este gobierno? Es otra de las cosas que se tratan de desviar la atención mediante la retaíla de ataques, de insultos, de apodos, de risas, de descalificación, de desautorización de medios, de periodistas, etcétera. Creo que el tema más reciente es el caso más reciente pues es lo de la investigación de la DEA y la respuesta que da acusando al periodista de ser agente de la DEA y amigo de Salinas. ¿Qué podrías tú compartirnos respecto a esto, Héctor? Y ahora voy contigo, Genaro, respecto a esto que dicen, a ver, ¿cuál ha querido ser la justificación por parte del gobierno federal? Esa investigación se cerró. A ver, ¿se cerró significa que no existían pruebas? ¿Se cerró significa que se equivocaron? ¿Se cerró significa que no existió de alguna forma una investigación directa contra López Obrador? ¿Qué significa se cerró? ¿Que el gobierno, que estos protagonistas que se señalan son inocentes? Para empezar, significa que estaba abierta. Sí. Es decir, que existió. No es un invento, es una investigación que existió y que involucraba a personajes cercanísimos al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Se cerró, pues ya nos lo han explicado por razones políticas y diplomáticas y porque se encontraron argumentos convincentes pero no concluyentes. No sé qué, cómo podamos leer, cómo podamos leer esto, pero de que efectivamente la investigación se hizo, que se intentó reabrir en 2012 para ofrecerle dinero a los colaboradores de López Obrador y tener un argumento más sólido de prueba, pues esto es innegable. Ahora, que se usaron testigos protegidos que fueron criminales, pues es lo mismo que se usó con Genaro García Luna y algunos de ellos son los mismos y en ese caso se aplaudió, se usó como prueba concluyente aquí en México en términos retóricos, ya dijeron, ya se demostró, ya se concluyó, pues son los mismos personajes los que están señalando la entrega de ese dinero para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Como quiera que sea, creo que el hashtag ya no se lo va a quitar, es de esas cosas que va a arrastrar ya de aquí en adelante. Hay que ver el fenómeno que se desató en las redes sociales donde lleva prácticamente dos semanas, 11 días colocado en primer lugar. Es de esas cosas como le pasó alguna vez a Calderón, como le ha pasado a otros presidentes, que a guste o no el presidente López Obrador va a arrastrar y la otra es pues su nombre ya está en los archivos de las agencias de seguridad estadounidenses como alguna vez estuvo el nombre de Genaro Garciano. ¿Qué dices, Genaro? A ver, como alguna vez estuvo el nombre de Genaro Garciano, una de las directas de Maulión, ¿qué tan concluyentes, qué tanto podemos asegurar con base a esto que sabemos de diferentes investigaciones periodísticas, ¿qué tanto se puede señalar culpable, Genaro? El financiamiento de grupos de crimen organizado en la democracia mexicana es un pendiente también que tenemos desde por lo menos inicios de siglos. el crimen organizado está permeando la calidad de nuestra democracia, amenazando candidaturas, secuestrando y matando a gente, digamos, tratando de intimidar y de coaccionar el voto. Felipe Calderón también aparece, por cierto, en esas presuntas denuncias por parte de la DEA, lo mismo que otros expresidentes. A mí me parece que ya esa investigación tal y como dijo el presidente López Obrador en este boletín del Departamento de Justicia pues está cerrado. La DEA siempre tiene y trata de incidir en la política nacional de todos los gobiernos del sureste asiático de América Latina en donde hay una guerra contra el narcotráfico y siempre trata de meter su cuchara. Creo que hay una relación bastante desgastada entre esos organismos de inteligencia estadounidense entre sí. Allá mismo en Estados Unidos la DEA ha tenido que luchar por tratar de mantener su existencia, los presupuestos, competir contra otras agencias de seguridad en Estados Unidos y en México pues en este gobierno se les trató de limitar un poco el funcionamiento de agentes extranjeros en nuestro país al obligar a funcionarios y servidores públicos a tener una bitácora y a declarar cada vez que se reunieran con este tipo de agentes que en ese sentido dificulta la tarea de ellos. Yo creo que el presidente hizo bien en denunciar y decir que esto no era cierto, que no había ningún tipo de dinero o que él no conocía que hubiese ese tipo de dinero digamos en su campaña pero yo sí creo que va a seguir siendo un tema a lo largo de toda la elección seguramente el tema llegará a los debates entre las candidatas seguramente el tema seguirá dando de sí. El tema de que esté en las redes sociales tanto tiempo lo dejaría de lado porque también hay mucho ruido falso en las redes sociales la verdad es que en la calle la gente está hablando más bien de otros temas de la seguridad de la economía y demás y solo si me permite retomar rapidísimo lo que sí creo me parece importante de estas reformas que mencionaba Héctor pues bueno a mí sí me importa el tema del medio ambiente el tema de la protección de animales el tema de los pueblos originarios son importantes claro programas sociales no son prioritarias al nivel de las otras desde lo que son importantes no serán prioritarias para ti pero hay para un grupo de gente que sí son para las cuales son mucho más prioritarias estas que cualquiera de las otras lo que a mí sí me preocupa es que hay algunas como la de vivienda que me parece que va a ser prioritaria como las mismas pensiones como la del derecho al agua que no nos dicen cómo la reforma de pensiones necesita 64 mil millones de pesos y en la reforma dice bueno de la venta de los moles de Fonacot de las utilidades de las empresas del ejército te pone ahí de dónde sacaría este fondo de las deudas de los estados pero realmente se alcanzarían esos 64 mil millones de pesos con eso de dos artículos que vienen también y que tienen que ver con la ley del Issste y del IMSS de ahí se podría sacar ese dinero y alcanzaría sobre todo esa ya será materia su cena de la discusión de comisiones que es donde está ahorita el tema ya oye a pesar de todo esto que me has dicho que hemos platicado Héctor Genaro a ver la violencia pues desatada este tema de las iniciativas que pues en alguna manera podrían erosionar en caso de aprobarse erosionar la democracia o los avances democráticos en el país la violencia las iniciativas las provocaciones las agresiones y la oposición no termina por capitalizarlo no termina por estructurarse Héctor es que no sé si tú los veas pero no se ven cohesionados yo creo que hay una una campaña de oposición en 2023 y que se comienza a configurar otra otra campaña a partir de 2024 y veo un poco más cohesionada la oposición desde que comenzó el año la misma Xochitl Galvez que había cerrado el año defendiéndose en una actitud defensiva la veo ahora en una actitud distinta en una actitud propositiva ¿en Estados Unidos Héctor suma? sí claro yo creo que también estaría de un candidato ir a presentar propuestas y a y a concitar alianzas etcétera creo que hay un error ahí que cometió un error absolutamente innecesario porque la bandera de este gobierno para justificar su fracaso es Felipe Calderón Felipe Calderón está ocupando la mente del presidente como una estrategia desde el día uno de su sexenio desde antes desde la campaña presidencial y creo que pues es un error llevarle esa bandera a una fotografía que se va a usar para desacretarla no entiendo el que le cayó de sorpresa dice ¿no? el invitado incómodo este gesto sabiendo lo que lo que iba a ocurrir creo que son esos errores que que deberían cuidar ¿no? bueno Héctor gracias cerramos contigo Genaro nos quedan unos 50 segunditos por favor rapidísimo la oposición sigue un poco perdida en su laberinto en la visita de Xochitl Galvez que lleve prácticamente dos semanas fuera del país bien visitando nuestros paisanos bien también hablando sobre la relación con otros gobiernos pues adecuada pero no le va a ayudar a ganar la presidencia de México en el 2018 fueron 180 mil los mexicanos las mexicanas que votaron desde el exterior tú dime Azucena si en esta elección esos 180 mil paisanos que se registraron para votar para el 24 que a lo mejor llegue a 250 mil serán suficientes para esto creo que Xochitl ha encontrado ya un poco el mensaje de su campaña pero desafortunadamente no lo está poniendo aquí en México a discusión y digo desafortunadamente porque a todos nos conviene que haya una elección mucho más competida con más contraste Héctor de Maulión Genaro Lozano qué gusto muchas gracias gracias a los dos gracias gracias Genaro un abrazo